¿Qué es la policía china? ¿Qué es la policía china? Las condiciones higiénicas en esos pueblos eran muy malas. Dime los condones que estaban haciendo. Mezclaron los condones con aceite de silicona en un balde. Estaba totalmente por debajo de los estándares oficiales de fabricación. ¿Qué es la policía china? Las versiones genuinas de las marcas cuestan entre 20 y 150 yuanes por año. Los condones son uno de los productos más falsificados en China junto con las principales marcas internacionales de moda. ¿Qué es la policía china? Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.